Desde la primera maravilla turística de Colombia, la Catedral de Sal, en Zipaquirá, Cundinamarca, un feliz cumpleaños número 215 a Granada. Cuántos recuerdos, cuántos anhelos, cuántas añoranzas, definitivamente gracias a la vida y a Dios por hacerme granadino. Felicidades a esta tierra que tanto amamos y a su gente bonita.